El presidente ruso Vladimir Putin ha anunciado que volverá a concurrir a las elecciones presidenciales y que lo hará como independiente. Las elecciones han sido estratégicamente colocadas el 18 de marzo para hacerlas coincidir con el cuarto aniversario de la anexión de Crimea. Los sondeos le auguran una cómoda victoria, con lo que podría ampliar su dominio del escenario político de Rusia a una tercera década. Si gana, Putin gobernaría hasta 2024 gracias a una reforma constitucional que alargó el mandato presidencial de 4 a 6 años. Esta noche, en For Apache, hacemos un balance de los gobiernos de Vladimir Putin y analizamos las perspectivas de cara a las elecciones presidenciales.